Aquí en Querétaro estamos iniciando la aventura off road en Peña de Bernal, el tercer monolito más importante del mundo después del Peñón de Gibraltar, el mar Mediterráneo y el pan de azúcar en Río de Janeiro, con más de 2.500 metros, esto es Peña de Bernal. Un poblado de carácter turístico para que los amantes de las aventuras, ya sea senderismo, ya sea en este caso off road, pues nos sumemos para conocer las bellezas de este pueblo que ha ido creciendo en su atracción turística y obviamente todo alrededor de descubrir los senderos que nos llevan a estos mágicos parajes. Desde muy temprano todos los equipos estaban preparándose para verificar que las unidades estuvieran listas para poder salir a rodar. Empezar a revisar bandas, empezar a revisar gasolina, por menores de cada unidad y sobre todo toda la actitud. Así como los GPS para que estuviéramos todos listos y empezar junto con el grupo de los chapulines de dos ruedas, esta nueva aventura que nos iba a llevar en su primera etapa al momento más importante del día. El desayuno Pilotos y copilotos, listos todos. Empezamos a reunir al grupo y después de un buen desayuno íbamos a prepararnos para hacer este recorrido. Más de 240 kilómetros nos esperaban por delante. Todos listos preparando nuestros equipos y bueno pues dando inicio a la ruta Peña de Bernal, 240 kilómetros, ríos secos, 25 kilómetros de río Conagua y pues preparada la aventura junto con la gente de All Access que está acompañándonos en esta brecha para disfrutar de las bondades que nos da el estado de Querétaro y con la invitación de Motoclub TT. La ruta Peña de Bernal fue organizada por el Motoclub TT, de manera interna no hubo realmente una convocatoria sino con los agregados del Motoclub TT interesados en hacer una rodada constante y descubrir nuevos paisajes, pues se van sumando y organizando una actitud muy importante por parte de este Motoclub que siempre se ha caracterizado por gran organización y siempre un muy buen ambiente. E inician ya los pasos técnicos de carácter medio. E inician ya los pasos técnicos de carácter medio. E inician ya los pasos técnicos de carácter medio. Están liberando para que la gente disfrute del manejo de sus unidades y descubra las bellezas del paisaje. Una vez que logramos bordear toda la parte posterior de lo que sería la Peña de Bernal, nos dirigimos al primer mirador que va a ser un ascenso constante donde tomaremos algunas de las fotos y de ahí bajaremos para un segundo poblado y seguir nuestra travesía hacia el río seco. ¡Estás viendo Ventura Pro! ¡No le cambies! ¡Cámbies! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hace off-road responsable, habla con ellos previamente para que tengamos un libre paso y de esa manera podamos disfrutar de manera responsable de cada una de las brechas. Aquí te van a decir, sí, y cómo no. ¿Ven? ¡Ahí están todos los carritos! Pasamos por un momento de agua, pero muy poquito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de un buen tramo, estamos ya buscando una sombra para hacer una parada técnica, platicar, tomar algunas bebidas energéticas y bueno, seguir el trayecto. Pero es curioso, entre tanta maleza el polvo no se levanta, por lo que un descuido puede causar que nos perdamos. Ya estamos llegando y todos, ya estamos llegando y todos estamos buscando sombra, bueno, casi todos. Eso es el extremo, ¿ven? Hay arbolitos a la redonda. Tanto arbolitos. Ah, no, hay que pararnos en el tramo, si dices ahora. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a todo hogar. No hay ruta mala con esa gente. Motoclub TT, las mejores rutas. Porque las siento divertidas. No hay ruta, ni Nemo. No hay max intercursos. No hay calculatezas. Ok. No hay. Marc, montañistas. Comparte bien. Comparte bien. Acteada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Y y conocimos muy bonitas partes aquí de Querétaro. Y agradecer la confianza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.